Buenas noches, Cristian. Bueno, hoy se cierra un capítulo, no vamos con la esperanza de iniciar otro. ¿Qué mensaje te gustaría darle a los seguidores, a tus compañeros, al club? ¿Qué te llevas de esta temporada? ¿Cómo te pareció la primera parte del partido? Gracias. Bueno, primero empezando por el partido, creo que habíamos arrancado muy bien. De hecho, ir ganando y controlando la pelota al primer tiempo ha sido muy bueno. El segundo tiempo ellos empezaron a hacer sus cambios, a ser un equipo quizás más ofensivo. Y no supimos controlarlos y bueno, ellos lograron dar vuelta al partido y nosotros no supimos reaccionar. Después con respecto a la temporada, creo que en todas las temporadas que son difíciles como esta que nos toca pasar, si uno es un poco inteligente, creo que te deja muchos aprendizajes. Siento que el club tiene que dar un paso hacia adelante muy grande. Estamos muy quedados en un montón de cosas y yo creo que es tiempo de despertar. Creo que es tiempo de darse cuenta que necesitamos competir de verdad. Y para eso se necesita un gran cambio. Y espero que durante todo este proceso de vacaciones el club trabaje duro para poder darnos a nosotros los jugadores lo mejor posible, poder tener el año en un equipo competitivo y en base a eso poder construir una buena estructura y poder también construir un buen futuro con nosotros. ¿Y un mensaje para los seguidores, para tus compañeros? Un mensaje para los fans principalmente, con mis compañeros ya hablé. Que gracias por el apoyo durante todo el año. Sé que viene siendo difícil, que no es fácil. Somos muy conscientes de eso. Es una de las cosas que más nos duele, no poder darles alegría desde dentro de la cancha. Así que nada, palabras de agradecimiento por el apoyo constante en todo momento. Especialmente este año que fue muy difícil y ellos siempre estuvieron ahí. Así que mandarle un saludo muy grande y gracias. Y ojalá que el año que viene podamos representarlos a ellos de la mejor manera. Paola Maruri, 10 a.m. Vamos a hablar de la primera mitad. ¿Cómo se manejaron la energía, la mentalidad? Y también, ¿qué fue el proceso de ajuste al último juego? Y la última pregunta, ¿qué haces de tomar de esta temporada? Gracias por mucho. Yo pensé que la primera mitad, jugamos muy bien. Nos limitamos sus chanceses. Es una muy buena team. Tienen jugadores muy dinámicos y nos limitamos eso. Nos sentimos en un buen medio-bloque, presionamos bien. Tenemos un gol de un alto preso y tuvimos otra gran chance. Así que estoy feliz, estoy feliz con eso. Pero en la segunda mitad, ellos presionamos pretty hard. Y ellos broughten en algunos jugadores de calidad off the bench. Haden a set-piece goal. Hemos tenido un gran chance de hacer 2-2 con Pellegrino. Un gran chance. Pero, ¿qué es un buen equipo? Están los primeros en el West por la razón. Creo que hay algunos positivos a tomar de esta temporada. Para la próxima temporada, vamos a ver. Es up para el GM para empezar a rebuildar y ver quién es signing. Y luego vamos a ir de ahí.